Sí, gracias por estar con nosotros una vez más. Muy buenas noches y gracias a vosotros. Bueno, ¿cómo valora este principio de acuerdo alcanzado entre el gobierno, sindicatos y la patronal? Bueno, me parece una auténtica estafa histórica a la ciudadanía. Y de una irresponsabilidad inaudita por parte de la patronal, que es evidente, lo estamos viendo estos días, que está totalmente vendida al tirano de Moncloa. Porque, miren ustedes, les voy a hacer un resumen, mejor dicho, se lo voy a resumir en dos palabras. Lo que han hecho estos miserables, y luego entramos en alguno de los detalles, lo que han hecho estos miserables es decir que el déficit, que para este año lo estiman en 22.000 millones, se carga a los presupuestos generales del Estado. Es decir, una golfada que no tiene nombre. Tan es así que la propia AIREF, que son la cuartada del sistema, y nunca dice nada que pueda molestar mucho al gobierno de turno, bueno, opina que con esto, como el dinero tampoco va a poder salir de los impuestos, sino del endeudamiento, nos vamos a ir a una relación deuda PIB del 165%. Es una barbaridad. Miren ustedes, primero, estos tipos han derogado el factor de sostenibilidad, o lo van a derogar, mejor dicho, el factor de sostenibilidad. Que eso fue el que se puso, el que figuraba en la reforma del 2013, que lo habían hecho toda una serie de profesionales, y el factor de sostenibilidad era la clave, la piedra angular del sistema. Bien es cierto que Mariano Rajoy no se atrevió a ponerlo en marcha de inmediato y se tomó un tiempo, pero este tiempo ya se acaba y lo que han hecho estos tíos es decir, bueno, nosotros no vamos a prorrogar el asunto, sino que quitamos el factor de sostenibilidad. ¿Y qué hacemos, además? Pues, además, cogemos y revalorizamos las pensiones, no con un índice tal, sino con el IPC, con dos narices, pero solo si sube, porque si baja el IPC, entonces las pensiones no bajan. Es cierto que aumentan la edad de jubilación, pero no voy a entrar en los detalles, pero para que tengan ustedes una idea, al final no los pueden obligar. Los únicos a los que sí les pegan un hachazo de primer nivel, aunque ya está en marcha, es a los autónomos. No sé si hay muchos autónomos que votan, de los tres millones de autónomos, que votan al Partido Socialista o al Partido Comunista, pero estarían locos si realmente hicieran tal cosa, porque el hachazo es impresionante. Es decir, que lo que hacen con esto es que se acelera la quiebra total de las pensiones. Y, hombre, yo entiendo que el Gobierno no se atreva a bajar pensiones. Yo entiendo que los sindicatos que están a lo que están a cobrar y a vivir del cuento son los sindicatos más golfos de Occidente, digan que sí. Pero, hombre, los empresarios, la parte empresarial, se supone que sí sabe sumar y restar. Y como a estos tíos les tienen cogidos con los famosos fondos europeos, pues dicen lo que diga el señorito, lo que dice el sátrapa de Moncloa. Y, claro, dice, bueno, es que ¿cómo lo arreglan? Pues ya está. Este año, ¿en cuánto estiman el agujero? 22.000 millones. Pues venga, para tapar el agujero directamente a los presupuestos generales del Estado. Porque hay partes que no deberían caer sobre las pensiones. Lo cual es absolutamente falso si lo miramos con detalle. Pero es que hay una parte que no han dicho estos miserables. Y es que, de momento, 22.000 millones a los presupuestos generales del Estado. Y le van a contar a Ursula von der Leyen, le van a contar que es que eran cosas que se le estaban cargando a las pensiones, pero que no correspondían exactamente cargárselo a las pensiones. Lo cual es falso de toda falsedad. Supongo que en Bruselas se darán cuenta, pero por si acaso no se dieran cuenta, vamos a preparar el grupo de economistas y profesores independientes una carta poniendo el tema negro sobre blanco para que la señora von der Leyen no vaya a decir que es que le han engañado. Don Roberto, si me permite, porque el tiempo avanza y quería también trasladar algunas preguntas que me interesa saber su valoración. Porque uno de los cambios que también estamos conociendo es que la deducción máxima anual por aportación a planes de pensiones personales, hasta ahora, la deducción fiscal era de 8.000 euros y se ha pasado a 2.000 euros. ¿Por qué, en su opinión, se está castigando así a quien quiera y pueda ahorrar para su propia jubilación? Bueno, porque estos tíos quieren sacar el dinero de donde sea. Y esta es una de las cosas verdaderamente terroríficas que han hecho. Porque fíjate que lo que ellos predican y, claro, los que se lo crean es que están o atados al pesebre o que son unos descerebraos, es que los impuestos que van a poner son sobre los ricos. Y todos los impuestos los están poniendo sobre la clase trabajadora y la clase media. Y este es uno de ellos. Es decir, les han bajado las deducciones de una manera tremenda. Además, fíjate que las deducciones, el quitar las deducciones, tienen la ventaja de que no aparecen como subidas de impuestos. Y, sin embargo, es un incremento de la presión fiscal del copón. Así que esto es, ni más ni menos, una de las tomaduras de pelo más a la clase trabajadora y a la clase media por parte de estos miserables, que prácticamente la clase media la han reducido a la mitad de la que había a la muerte de Franco en el año 75. Y con la reforma anunciada, en su opinión, ¿se garantiza la viabilidad de las pensiones o es un parche para evitar lo inevitable? Porque la pirámide poblacional es la que es. En unos años, además, se jubila la generación del baby boom de los nacidos en los años 60. ¿La estructura de gasto público no parece que se plantee una estructura de recorte para poder afrontar las pensiones y suprimir otros gastos que quizá sean secundarios o que sean no tan importantes como mantener las pensiones? ¿Cómo lo valora? Vamos a ver. Mira, te voy a dar una cifra porque creo que cuantificar las cosas es lo mejor. El año pasado, esta chusma socialcomunista nos endeudó con el Banco Central Europeo en 157.000 millones de euros. 157.000 millones de euros que manda narices. Este año se han endeudado hasta el mes de mayo en 50.000 millones de euros. Y a fin de año nos habrán endeudado en 120.000 millones de euros. El río de dinero que dicen que va a venir de la Unión Europea van a ser 13.000 millones. O sea, que fíjense ustedes el nivel de engaño. Lo que han hecho ya, porque esto ya está así, es que han arruinado a las generaciones futuras durante los próximos 50 años. Y si la gente, pensando que a sus hijos y a sus nietos y a ellos mismos les han arruinado durante los próximos 50 años y siguen votando socialista o comunista, pues es que están locos. Y nada más te digo una cosa y ya con esto yo por mi parte termino, aunque te contesto si es que sé responderte a lo que me quieras preguntar. No arreglan el tema con esto porque la deuda con el Estado, aparte de que el agujero este año va a ser de más de 22.000 millones, la deuda con el Estado es de 85.000 millones de euros en el año 2020. ¿Y esto cuándo lo van a pagar? Porque de momento no aparece como déficit del Estado porque es una deuda que tienen con él. Pero claro, es un agujero como la copa de un pino. Yo dudo muchísimo que en Bruselas se lo traguen, pero insisto, si no se lo tragan se lo vamos a explicar negro sobre blanco y si no, no se hacen caso y al final le dan por bueno lo que estos dos dicen, la señora Fonderlagen estará prevaricando. Pues don Roberto, lamentablemente el tiempo nos ha comido para más preguntas, tenemos que dejarlo aquí, seguiremos muy pendientes de este asunto y seguiremos pidiéndole su valoración. Muchísimas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Bueno, queridos contertulios, contertulios,